Me encantaría ser superhéroe. ¡Hola, ciudadano promedio! ¿Guardiana del agua? Ah, sí, ciudadano promedio. ¡Guau! ¿Pero qué haces aquí? Pues... pues cuidando el agua, ¿no? ¡Oh! ¡Oh, guau! ¡Cool! Ah, pues aquí te veo yo. Pues no funciona así. Mira, tú dijiste que querías ser un superhéroe, ¿no? Ah, sí, pero pues yo no sé cómo. Yo no tengo poderes ni nada. ¿Que sí? No, no tengo. ¿Que sí? ¿Que no? No, no tengo. Sí, es muy sencillo. Déjame te muestro qué es lo que hacemos los guardianes del agua. Yo creo que tú también lo podrías hacer. Un guardián del agua sabe que la producción alimentaria es una de las cosas que más agua gasta. Por lo tanto, jamás desperdicia alimentos y reduce su consumo de carne roja. Cierra el agua cuando se cepilla los dientes. Se baña bien rápido. Y si le gusta la temperatura del agua de cierta manera, deja una cubeta o palangana para que se vaya llenando y reutilizar esa agua. Puede servir para regar, para lavar el auto, para llenar la lavadora, incluso para hacer una actividad que convenientemente se llama salvemos el agua. ¿Qué? ¿Cuál actividad? Ah sí, de hecho traigo los materiales para esa actividad conmigo. ¿Quieres hacerlo? Si logras esta actividad, serás toda una guardiana del agua. Nice. De acuerdo, guardianes, imaginemos que esta palangana es un lago y en el lago tenemos algunos seres vivos, tenemos peces, tenemos patos. Pero también tenemos plásticos y todo tipo de basura. Y recuerden esta agua negra con tierra. Esta agua, a pesar de que solo tiene tierra de macetas, representa aguas residuales. Las aguas residuales son todas aquellas que salen de nuestras casas o varios edificios después de que nosotros las usamos y ya tienen algunos contaminantes. ¿Qué pasaría si echáramos esta agua en el lago? Si nosotros no disponemos del agua como es bebido, esta puede terminar en algún cuerpo de agua como en el canal, el río o este lago. ¿Y qué pasa? Bueno, el hábitat de estas especies se ve afectado y está contaminado. Pero bueno, nosotros somos guardianes del agua, ¿cierto? Vamos a limpiar. Primero las cosas más grandes, quizás las podamos mover con la mano, ¿no? Bueno, vamos a intentarlo. Puedo quitar a lo mejor esta botella, a lo mejor esta otra que es más grande. Y las cosas más pequeñas se vuelven más complicadas tomarlas así. Quizás esta bolsa la pueda agarrar y la quitamos. Pero bueno, tenemos un colador. Un colador nos va a resolver la vida, ¿verdad? Vamos a intentarlo. ¿Ok? Puedo tomar un plástico, algo de tierra. Y claro, todavía nos falta encontrar una manera para quitar todos los contaminantes que vienen de esas aguas residuales. Pero miren, guardianes, cada vez que yo intento quitar algo, hago que estos pececitos se muevan y los estamos incomodando. Imagínate que en tu casa alguien tuviera que llegar a quitar la alcombra sin quitar los muebles y que tú estuvieras acostado. No solo serían cómodos, sino que podrían lastimarte. Entonces, estos métodos para limpiar el agua quizás no sean los más efectivos. ¿Pero qué hacemos? ¿Quitamos las cosas grandes y nos olvidamos de las demás? ¿Y entonces qué pasa con las aguas negras o residuales? Evitemos tapar las alcantarillas o disponer del agua en canales u otros espacios. Lo ideal es que desde el principio dispongamos correctamente de ella a través del sistema de drenaje. Cuando esto sucede, el agua llega hasta las plantas tratadoras. Estas son grandes industrias que se dedican a limpiar el agua a través de varios procesos físicos y químicos. Sin embargo, recuerda, el agua tratada no es apta para consumo humano. Solo se puede usar para regar y para algunos procesos industriales. Esto es muy valioso. Sin embargo, no es una panacea. No es la mejor manera para, por ejemplo, limpiar un lago o un río, y tampoco es una solución mágica para el agua que nosotros necesitamos. Entonces, guardianes, la mejor manera de mantener el agua y todos los cuerpos de agua limpios es evitando ensuciarlos en primer lugar. Y bueno, como guardianes del agua, nuestra mejor herramienta es la información. Tú también puedes unirte a nosotros. Tú también puedes ser un guardián del agua. Oh, y recuerda, como esta agua solo tenía un poco de tierra para macetas, vamos a usarla para regar algunas plantitas. Gracias Ciudadano Promedio por unirte a nosotros. Ahora tú también eres un guardián del agua.